Amigo Lollicrack deja tu like si quieres que este dino baile Y hola que tal amigos como se encuentran les saluda su amigo Lollipop009 Free Fire Gamer aquí con un nuevo video amigos ya salió el calendario oficial de todos los premios que vamos a poder estar recibiendo para este mega evento que es la Free Fire World Series 2021 prácticamente el mundial de Free Fire que se celebra todos los años amigos en el cual podemos ver acá vamos a irnos viendo rapidito ya de último le voy a estar enseñando un videito donde van a estar apareciendo todas todas estas cositas ya este dentro del juego para que ustedes puedan previsualizar cómo van a ser todos los premios que nos estarán regalando por este mega evento así que tenemos para el día 22 de mayo amigos por sólo iniciar sesión nos estarían regalando lo que es este paracaídas en un evento web nos van a estar regalando lo que es este paracaídas y este también lo que son estos árboles que se ponen dentro del lobby de espera para entrar a la partida en el cual ustedes van a poder este conseguir ya sea oro o conseguir diamantes también para el día 23 de mayo vamos a estar recibiendo lo que es una skin de granada amigos esta skin de granada de la Free Fire World Series 2021 por acumular por cada acumulación de kills por acumulación de kills vamos a poder estar recibiendo lo que es esta skin de granada de la Free Fire World Series ya saben que tenemos esta gran meta de llegar a 2 millones de viewers en el evento de la Free Fire World Series en el cual nos estarán dando estos premios nos estarán dando 10 tickets de oro royal nos estarán dando nos estarán dando 10 tickets de diamante para la diamante royal 10 tickets de armas para la arma royal y 10 tickets de incubadora amigos 10 tickets de incubadora para este probar suerte a ver si sacamos ahí algunas piedras evolutivas o no sé no sé pergaminos y si llegamos a la meta de los 2 millones nos estarían brindando lo que es este emote y 20 salas amigos 20 salas vamos a poder tener un montón de salas amigos para poder rifar no las y para poder retar a cualquier tóxico ahí en el juego para poder jugar pvp contra alguien o para divertirnos ahí sí que vamos a tener esta súper herramienta para poder compartir con nuestros amigos y también tenemos este traje playero este traje playero que me imagino que va a ser al momento que lleguemos al millón nos van a estar regalando este traje de verano en el cual van a estar viendo acá en el vídeo también también tenemos por iniciar sesión tenemos lo que es estos fragmentos para mejorar la habilidad de andrew renacido amigos ya que el año renacido sale el día 21 de mayo vamos a tener ya por fin andrew renacido y este lo que es esta mochila de la free fire world series que van a estar viendo por acá que está muy excelente al nivel 1 a nivel 2 y al nivel 3 que están súper excelente y tenemos en desde el 21 para el 30 de mayo vamos a tener unos pequeños eventos ahí para poder reclamar lo que es la skin de mujer de la free fire world series y este también una skin de la monster amigos vamos a tener este algunos eventos algunas algunos fragmentos para intercambiar lo que vamos a ir recibiendo al momento de jugar y también vamos a tener este esta caja de luz también por inicio de sesión amigos o sea por estar iniciando sesión lo que es desde el 22 o 21 de mayo hasta al 30 de mayo y este estos son todos los premios amigos igual voy a estar dejando el vídeo al final para que ustedes puedan verlo ya de seguido todos las todos estos premios que nos están regalando free fire por verla la free fire world series 2021 y este para este magno invento que en el cual se juntan todas todas las personas súper pros para este juego y este espero que les haya gustado este vídeo amigos que se hayan informado antes bueno no sé antes y filtro mucho tiempo antes pero yo también se los quería traer para que ustedes puedan tener la información en mi canal así que espero que le puedan dejar súper like a este vídeo que puedan partirlo en sus redes sociales y también que se suscriban si son nuevos por acá amigos y si este vídeo llega a los 100 likes amigos regreso a hacer directos de free fire al canal de youtube así que se despide de ustedes su amigo lollipop 009 hasta la próxima voy a y y y y y y y